El parlamentario Vox tiene la palabra el señor Stigman Ormedillas. Con la venida, señora presidenta. Muchas gracias, señora ministra, por este exhaustivo repaso a la sanidad y a sus planes. Bueno, mire, saludo todo lo que mis compañeros secesionistas abominan. ¿No? Es decir, el intento de coordinación general de la sanidad, la sanidad exterior, y qué cosa es esta si no un problema que nos ha venido de fuera, y la legislación sobre productos farmacéuticos, y en el punto 149.15 el fomento y la coordinación general de la investigación. Mientras que en el punto 148 sobre las comunidades autónomas, 148.21, se dice escuetamente, sanidad e higiene. Por lo tanto, eso lo saludo. Sin embargo, de los 110 minutos que ha pasado usted, que a mí no me han parecido muy largos, pues ha pasado usted exactamente 12 minutos y 30 segundos en lo que más nos preocupa a Vox y a los españoles, que es en la política contra las infecciones, contra la infección. Bueno, usted ha repetido el mismo cuento de la lechera, pero bueno, quizás con más conocimiento, con más intención que el del desafortunado señor Illa, el hombre que fue el ministro del coronavirus y la eutanasia, como le pronosticamos, hace 376 días exactamente. Durante estos 376 días se han demostrado varios hechos y voy a proceder también de una forma ordenada. Primero voy a hacer el diagnóstico, porque nosotros no queremos entrar en detalles. Yo no le voy a preguntar detalles sobre las vacunas en esta sesión ni sobre la vacunación, porque creo que no es mi visión, respeto todo. Porque además creo que, bueno, pues hay que darle tiempo a que conteste y ya lo contestará en la próxima comisión sobre este tema. Yo le voy a decir más o menos el diagnóstico que tenemos nosotros y el tratamiento que daríamos a este problema, porque nosotros creemos que esto ha demostrado la incapacidad del gobierno socialista y comunista para gobernar, el fracaso del Estado autonómico que ha impedido la coordinación necesaria para proteger la libertad y la seguridad. El tercero, el gobierno no aprende, no aprende de la terrible desgracia. ¿Por qué? Porque tiene un pensamiento infantil. Cree que, tapándose los ojos, va a desaparecer el problema. Y no, va a pasar como el tiranosaurio de Monterroso, que está ahí. Cuando usted se despierte, estará ahí. Por lo tanto, el problema fundamental es la infección. Bueno, y Vox ha dicho repetidas veces que este no es un problema de crisis de la sanidad pública, es un problema de la salud pública, que es distinto. No es un problema de la atención primaria. Ustedes han levantado las costuras de la atención primaria y de la atención hospitalaria, sobre todo. Por eso, nosotros propusimos y proponemos una red de vigilancia microbiológica externa e interna. Un plan de preparación para no solamente esta epidemia, sino las distintas epidemias que nos van a enviar sus amos económicos. Todo este plan, entonces, es un brindis al sol, porque parte de una premisa falsa, y es que van a conseguir vencer una epidemia en un año. No es así. No es así. Y veremos sí en la mitad de la legislatura. Usted habla de cosas que estarían más o menos bien. Sí, es cierto. Inteligencia artificial, aunque necesitamos más bien inteligencia natural, sobre todo parte del Gobierno. Pero, si no tuviésemos una vacunación que está a paso de tortuga, y hasta las señorías de Podemos lo dicen ahora, albricias, debe estar en elecciones. Con una vigilancia genómica de variantes insuficiente, y lo sabe usted, para el problema que tiene España, no el de Alemania, el de España. Cuando nos amenazan variantes más peligrosas, como la brasileña, la P1, perdón, o la californiana, la B1-149. Cuatro ejes definirían, y a lo mejor usted lo pueda adoptar, la política de Vox contra el coronavirus. Vacunación rápida, con vacunas aprobadas adecuadamente por la FDA y la EMA, y compras directas por parte del Gobierno español. Test masivos, protección individual sin cierres colectivos, y fomento de la investigación de fármacos específicos contra el virus, que no tenemos. Desde hace años, como usted ha dicho, se nos avisaba de una catástrofe, una epidémica, catástrofe epidémica mundial, y iba a ser una zoonosis. Ya está. China nos ha enviado desde esos mercados ensangrentados con animales sacrificados in situ. Y váyase usted a saber, porque esa república comunista ha impedido el trabajo de la Comisión de Investigación, como han denunciado la mayoría de los comisionados, incluyendo un español. Nosotros, ya sabe usted, señor ministro, y si no sabe, se lo digo yo, hemos sido muy críticos con la OMS. Muy críticos. Y ahora resulta que el doctor Tetros, cabrana y Jesús, dice que en realidad la pandemia no se declaró el 11 de marzo. Dice que se declaró el 31 de enero, y eso lo acaba de decir. O sea, es decir, que ya parece que le va entrando un poco de mieditis, como miedo es el que debe tener el Gobierno cuando vengan las reclamaciones judiciales en serio. Fronteras abiertas de par en par, mascarillas desaconsejadas, pero confiscadas, luego obligatorias, pero siempre caras, menos para los que gobiernan. Claro está, desbarajuste diagnóstico epidemiológico, desconocimiento sobre test que utilizar, pero, sin embargo, confiscación a los que los ofrecían, test insuficientes, aprobación tardía de los test antigénicos, no han dado ni una. Y ahora nos vienen con la Unión Europea de la Salud. Y voy terminando. Pero, ¿qué Unión Europea de la Salud? Si no han sido capaces de comprar vacunas de una forma coordinada y decente. Si lo ha dicho la Europarlamentaria Socialista, doña Iracho García, un fiasco, una catástrofe y un desastre. Si la Unión Europea no fabrica ninguna de las vacunas que están en el mercado. Si la Unión Europea no está investigando sobre medicamentos. Pero, ¿qué broma es esta de la Unión Europea de la Salud? Lo que tenía que haber es una unión española contra el coronavirus y una unión española contra la epidemia. Y encima, y para terminar, dos cosas. Ustedes, mientras a los españoles tienen que vacunar, les niegan la financiación de las mascarillas, como ha propuesto Vox. Y se niegan a rebajar el IVA a las FFP2 y FFP3. Tiene que terminar, señor. Voy terminando ya. Y voy a terminar ya. Por lo tanto, nuestra propuesta es una propuesta de protección basada en el único problema que tenemos en España. ¿Por qué? Y 15 segundos. La lucha contra el coronavirus es por la vacunación y la única lucha contra el cáncer, contra las listas de espera quirúrgicas, contra las enfermedades cardiológicas, contra el desastre que está sumida a la atención primaria, es la lucha contra el coronavirus. Y es la vacunación y mientras ustedes no sean capaces de adquirir vacunas, usted fracasará como ministra. Cosa que no deseo por el bien de los españoles, pero que anticipo que de seguir así, con este diagnóstico que usted nos ha dado hoy, vamos, como hace 376 días, al desastre. Gracias. Muchas gracias. Mire, estamos de acuerdo en que ha habido una disfunción de los estados occidentales en la vacunación. Y usted comprenderá que, claro, esto efectivamente usted no es nueva, lo ha dicho usted. Usted ha estado presente durante todas las deliberaciones del Consejo del Ministro y posiblemente ha trabajado con el señor Illa durante mucho tiempo. Entonces, claro, usted comprenderá que exista un gran escepticismo, porque ustedes tienen un histórico, y no es un histórico de éxito, es un histórico de fracaso. No es que yo no quiera, no es que nuestro grupo no quiera ver lo bueno, que sí lo vemos, por ejemplo, vemos que efectivamente, a pesar de ser ustedes un mero adquiriente y transportador de vacunas, vemos cómo en las últimas dos semanas, ya sabe que nosotros utilizamos este índice de deuda vacunal y efectivamente, si comparamos las vacunas por la incidencia acumulada a siete días, pues parece que va mejorando a ustedes. Ya está en el puesto octavo de Europa. Estaban antes en el décimo cuarto, según nuestros cálculos. Pero también, claro, pasa una cosa, que desde hace un mes, vamos, aproximadamente desde hace dos meses, observamos que los test diagnósticos disminuyen. Y claro, puede ser que la incidencia acumulada esté falsamente. ¿Por qué? Porque hay un incentivo perverso. ¿Cuál es ese incentivo perverso? La amenaza de los cierres. Eso que llaman ustedes ciertos experimentales, que nadie ha demostrado que tenga validez epidemiológica en sentido de la prevención, nadie, porque si no, ¿cómo se explicaría que después del cierre de Madrid no disminuyes en Castilla-León o en Castilla-La Mancha, por ejemplo? ¿O el caso de Extremadura? Entonces, los cierres perimetrales solamente sirven para una cosa, y ya termino. Solamente sirven para que estos reinos de taifas hagan ejercicio de su poder. Y encima vaya penetrando en la mente de los españoles que en España existen fronteras internas y que es bueno que existan. Y esa no es la estrategia, señora ministra. No haga caso a los que dicen que los cierres completos son inútiles para la salud y fatales para la economía. Así que, con esto, con esta, digamos, con esta nota, que claro tiene que ser, yo soy del partido de la oposición, soy la oposición. No le voy a estar dando palmas como la señora Prieto, no, no, claro, no. Entonces, mire, para terminar, solamente decir lo siguiente. Ustedes, usted sabe que en los bares madrileños antes había un azulejo que ponía. Hoy no se fía, mañana sí. Yo le creo de que tiene usted buenísima intención de lograr doblar la curva, vencer al virus y todas estas cosas que dicen ustedes. Estoy seguro. Pero no tiene que decir hoy no se vacuna, mañana sí. Porque hoy mismo Janssen, que le acaban de aprobar la vacuna, ha dicho que los 55 millones de dosis prometidas ya pueden esperar porque tienen problemas de fabricación. Tiene que terminar, señor presidente. Así que, es lógico que tengamos escepticismo, señora ministra. Gracias por la indulgencia, señor ministra, pero como yo estoy en plena forma, pues, claro. Gracias.